Las autoridades capturaron a nueve presuntos integrantes de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Los operativos se adelantaron en Tame, Fortul y Saravena. En una operación en conjunto entre la Policía, Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana, lograron la captura de nueve presuntos integrantes de la guerrilla del ELN. La operación, que fue llamada Colombia Bicentenaria Seguridad con Legalidad, se realizó en los municipios de Fortul, Tame y Saravena, capturando a nueve integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN. Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en los municipios de Tame, Fortul y Saravena, capturando a aldias Gordo, Freddy, Gordo, Rey y Macho del Frente Domingo en la Insáez del ELN. Responsable de los atentados terroristas contra la Fuerza Pública, el oleucto Cañolimón Coveñas, realización de inteligencia delitiva contra la Fuerza Pública y el abastecimiento logístico y bélico de esta estructura guerrillera en estos tres municipios. Con la captura de estos presuntos guerrilleros, se afecta la red de apoyo al terrorismo del Frente de Guerra Oriental del ELN, diezmando su capacidad bélica para el desarrollo de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública y la población civil. Con esta operación se logra un impacto directo y contundente contra las estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN, responsable de la ejecución de homicidios selectivos, atentados terroristas y planes de intimidación contra la ciudadanía en el Departamento de Arauca. A continuación se relacionan los alias de los capturados en esta operación de las autoridades del Departamento de Arauca, alias Gordo, Freddy, cabecilla de milicias urbanas del Frente de Guerra Oriental, alias Macho, cabecilla y enlace principal del Frente de Guerra Oriental, alias Gordo, Rey, cabecilla de finanzas comisiones Ernesto Che Guevara, alias Giovanni, integrante y enlace del Frente José Daniel Pérez Carrero, alias Yaritza, integrante del Frente Domingo Lainzáez, alias Jenny, integrante del Frente Domingo Lainzáez, alias Daniel, integrante del Domingo Lainzáez, alias Angie, integrante del Frente Domingo Lainzáez, alias Leonardo, integrante del Frente Domingo Lainzáez. También se logró incautar siete computadores portátiles, un arma de fuego, 20 celulares, 45 millones de pesos, 3 USB, panfletos alusivos al ELN, una cámara fotográfica, recibos de movimiento con tables, dos tables y tres agendas.